Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en el programa Jornada de Participación Activa en el marco del Tercer Encuentro de Comunicación Indígena. Nuestro tema del día de hoy es la reforma de las telecomunicaciones en torno a las radiodifusoras indígenas de nuestras comunidades oaxaqueñas. Bueno, hoy tenemos a dos invitados especiales, estamos transmitiendo en vivo. Ellos son Eric de la Huerta, integrante de Redes AC, y Miguel Ángel de la Rosa Vázquez de EDUCA. Bienvenidos. En torno a todo esto que se ha ido generando con la reforma a la ley de telecomunicaciones, ¿cuál es el panorama actual de esta legislación? Si es que nosotros como medios indígenas, comunitarios, estamos considerados dentro de una ley. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio para poder compartir esta reflexión. Yo iniciaría diciendo que estamos en un momento muy importante, estamos en un momento crucial. Justamente en el mes de junio del año pasado, de 2013, se aprobó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se reformó el artículo 28 constitucional en el que se establece el otorgamiento de concesiones a medios, entre otros medios, los comunitarios e indígenas. Esta es una reforma sin precedentes en la historia de nuestro país, pero además hay un antecedente. Ya se había reformado el artículo segundo constitucional donde se reconoce a las comunidades y pueblos indígenas el derecho de adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Hoy, simplemente por cómo están las telecomunicaciones, por la democratización que se ha tenido en la tecnología, es más fácil que una comunidad pueda tomar control sobre los contenidos que se ven en sus comunidades, sobre sus comunicaciones, sobre su telefonía, sobre todas estas cosas. Es decir, esa es una situación que independientemente de la ley, existe. Pueden a través de la ley tratar de frenar, pero ya, hoy, hace poco nos comentaban por acá que tenían una radio que llegó la policía, se las tumbó, luego la volvieron a poner y sigue funcionando y otra vez se lo volvieron a quitar y lo pusieron otra vez. ¿Por qué? Porque está al alcance. Sería imposible, imposible que la radiodifusión o las comunicaciones de los pueblos por una cuestión de represión del Estado se aniquilaran totalmente. Ese día que sucediera, en unas semanas más volverían a estar en pie. Y esa es una cuestión que pone en una situación, digamos, de presión a los propios legisladores. Porque aunque pongan una cosa negativa, pues lo único que va a pasar es que van a negar una realidad y vamos a tener que estar en la ilegalidad, pero la situación va a ser imposible de cambiar. Hoy ya, una comunidad técnicamente puede tener un servicio de telefonía mucho más barato que una compañía grande. Técnicamente una comunidad puede tener una radio. Más pronto va a ser quizás más fácil tener una televisión, una televisión comunitaria. Pero donde se tiene que tener mucho cuidado, y que tenemos que tener mucho cuidado las comunidades, es de empezar a ver cómo los contenidos, el valor de los contenidos y la vinculación de esos contenidos con la economía. Es decir, antes técnicamente era imposible básicamente poder competir con una televisión por ahí. porque era muy caro la producción de televisión, era muy caro acceder a todos estos contenidos. Hoy es posible técnicamente, pero lo que te va a permitir estar compitiendo con una televisión de fuera, cualquiera que ésta sea, es la calidad de tus contenidos, el valor que tengas, la vinculación que esto tenga con la comunidad, el interés. Y entonces es en esa parte donde se va a poner atención. Es decir, yo hace poco decía en una entrevista que le quedan pocos años al monopolio de televisión, tan como está. Porque ya hay mucha gente que ya no ve la televisión. O sea, ya muchos jóvenes ya no ven, buscan videos en la de esta, empiezan a buscar los contenidos que son de interés en el internet. Entonces, ese es como el momento en que estamos, una oportunidad tecnológica muy importante que nos va a permitir poder reivindicar, apropiarse de la televisión. Nos gustaría que pudieran comentarle a todo nuestro auditorio, a esos hombres, a esas mujeres, muchos de ellos participan en proyectos de comunicación, otros son dirigentes, dirigentes, campesinas, preocupadas por la situación ecológica en sus comunidades. En fin, al público en general, ¿cuáles son los vacíos que hay en materia indígena en la reforma que ahorita se está proponiendo? ¿Cuáles son esos vacíos? Bueno, pues en este caso yo creo que hay ya un marco legal de los derechos a la comunicación indígena que son básicamente dos grandes derechos, que es el derecho a contar con condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar sus medios de comunicación y el otro es acceder a medios no indígenas sin discriminación. Es decir, este es un derecho, este último casi no lo se plantea, pero la ley y el artículo 16 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la ley y el artículo 16 de la ONU, lo señala, que además de que los pueblos indígenas pueden tener su radio, su TV comunitaria, los otros medios masivos de telecomunicación, sean públicos o sean comerciales, deben incorporar programación indígena, porque el derecho a la libertad de expresión es en dos vías, entonces ellos tienen que estar ahí. Pero por otra parte hay otro derecho, el derecho de la audiencia a recibir una programación plural, es decir, cada persona, cada individuo tenemos derecho a tener una visión amplia de lo que pasa en el mundo, a ver cómo vive una comunidad, cómo vive otra, si estamos en un país multicultural tenemos derecho a saber eso. Me gustaría preguntarte sobre esta interculturalidad que se podría generar con la reforma a las telecomunicaciones indígenas, ¿consideras que esto podría ser favorable hacia esta interculturalidad, fortalecerla o desfavorable? Entonces, lo que queremos plantear y que esta nueva legislación tome en cuenta es que somos un país diverso, pluricultural, multicultural. Insistimos en esta propuesta para que se retome en la ley, en la ley en materia de telecomunicaciones y radio difusión, que pueda haber programación indígena, que se reconozca la programación indígena, no sólo en los medios comunitarios indígenas, sino en los medios no indígenas. Es decir, que haya un porcentaje de programación indígena que se transmite a través de los medios públicos, de los medios comerciales y no las caricaturas que nos presentan de los pueblos indígenas actualmente en la televisión. Entonces, primer tema central, que haya una programación indígena que pueda transmitirse, que sea reconocida y que pueda transmitirse en los medios indígenas y no indígenas. Segunda propuesta, que se haga uso de las lenguas indígenas. Tenemos una ley de derechos lingüísticos que todo el mundo se la pasa por algo. Es decir, no se considera en este país un país diverso donde se hablan distintas lenguas, distintos idiomas. Tercera, Es muy importante la disponibilidad de frecuencias de medios comunitarios indígenas. Imagínate la mano, hay más de 100 radios comunitarias indígenas en Oaxaca. Solamente cuatro de ellas tienen un reconocimiento, tienen un permiso o una concesión. Esto que nos está indicando aquí, que los trámites para que los medios comunitarios puedan obtener un permiso o una concesión, son muy complejos, son muy complicados. Lo que se plantea entonces es la facilidad para que los medios realmente puedan operar, administrar y adquirir sus propios medios comunitarios. Sé, y lo voy a poner como parte de la polémica, Eric, y a lo mejor sería muy interesante que abonemos a esto, necesitamos o no necesitamos de la legislación, los pueblos y comunidades indígenas para hacer comunicación, para seguir haciendo comunicación. Ahí la dejo. Bueno, en estricto sentido no necesitamos permiso de nadie para nada, ¿no? Podemos hacer cualquier cosa, lo que queramos todo el tiempo, como comunidad, autorregularnos. Lo que pasa es que cuando se utiliza un bien común, ¿no? Hay que organizarse, porque es imposible controlar el medio que no salga de tu comunidad ni que otro deje de entrar a tu comunidad. Básicamente, técnicamente es imposible. Entonces, si no hay un reconocimiento, materialmente puede haber, puede volverse imposible el ejercicio de ese derecho. ¿Y quién va a ejercerlo? ¿Quién tenga más dinero para ponerle más potencia a su transmisor? Nada más. Entonces, necesariamente es un aspecto que se tiene que ordenar. Materialmente creo que es necesario ese reconocimiento. Que te permite defenderte o organizar el uso de ese espectro frente a otros. Ustedes han sido invitados a este foro, pues porque sabemos que han estado siguiendo la discusión de cerca. Pero hay una serie de medios indígenas que no hemos estado cerca. Que nos llegan los correos, que hace dos o tres días nos llegó el correo de urgente, firmar pronunciamiento. Pero que bueno, que a fin y a cabo la dinámica local de nuestros medios, pues de repente rebasa la posibilidad de informarse. Incluso porque a veces no tenemos internet o no llega el periódico a nuestras comunidades. La pregunta es, ¿de qué manera la sociedad en general puede acompañar el proceso? ¿Puede exigir a la gente que está viviendo de nuestros recursos públicos y que están gobernando el país? ¿De qué manera podemos exigir para que volteen la mirada e integren a los sectores más marginados, a los sectores que no han sido visibilizados por las legislaciones correspondientes? Específicamente el caso de las comunidades indígenas. Yo creo que sí tenemos que estar muy pendientes en un ejercicio ciudadano, ¿no? Sobre todo los comunicadores, ¿no? Sabemos que están aquí, están escuchando el programa, o viendo el programa muchos comunicadores. Es decir, los comunicadores debemos de saber quién es el diputado que se adjudicó la representación, aunque no la tenga legítima, pero se la adjudicó y está en el Congreso en nombre de esas personas. Tenemos que saber quién es, cómo se llama, y el senador, cuál es su correo, por lo menos su teléfono, ¿no? Para poder saber conducir hacia allá esas inquietudes. Tenemos que saber en un tema quién está tratando ese tema, cuál es el legislador que está viendo eso, cuál es esta. Y entonces esa es la posibilidad que a veces los mensajes, las denuncias, la insistencia, empiezan a hacer que estas personas empiecen a ordenarse a la voluntad popular, aunque sea poquito. Pero esa es la posibilidad de ello. Como decía Eric, hay quienes han resultado muy beneficiados de hacer uso de un espacio público, que es concesionado, no es de ellos. Los monopolios de la telecomunicación en este país no son dueños del espacio radioeléctrico, son concesionarios de ese espacio. Y es muy importante tomar en cuenta esta reflexión, porque entonces nosotros como ciudadanos, como ciudadanía, podemos exigir a los legisladores, a los senadores, a los diputados, que legislen, uno, de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo, y dos, que respondan, no les estamos pidiendo mucho, les estamos pidiendo que legislen en base a la reforma constitucional que ya está aprobada, que ya es ley en este país. Y no solamente eso, sino que legislen en base a los convenios internacionales que ha suscrito México. Convenio 169 de la OIT, Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros convenios. Todo lo que le estamos pidiendo a los legisladores es justamente eso. Cuando se pregunta entonces qué papel nos toca, nos toca ese, el de exigir. Y hay múltiples maneras de cómo podemos exigir a los legisladores. Y por otro lado también podemos participar en un Frente por la Comunicación Democrática. La próxima semana también se activa una serie de actividades del Frente por la Comunicación Democrática que están haciendo propuestas que van más allá de la telecomunicación indígena, que tienen que ver con derechos de las audiencias, que tienen que ver con el Internet, el uso del Internet, la disposición de la banda ancha, etc. Nuestros invitados van a dar respuesta breve y general a las preguntas que nuestro público que nos está viendo nos hizo el favor de compartir y enviar. Tenemos una primera pregunta que llegó aquí al modesto estudio de grabación. ¿Qué va a pasar si las comunidades o iniciativas comunitarias deciden no acatarse a la legislación de telecomunicaciones? Bueno, lo que pregúntale es ¿qué va a pasar si deciden no acatarse a la ley? Bueno, pues sí, ahora sí que pasa lo mismo que cuando uno decide no acatar una ley, ¿no? Está en resistencia y de repente puede llegar alguien y cerrarnos la radio y llevarse los equipos. Y eso es lo que puede pasar, independientemente de si esto cambia. La otra es ¿se sabe que el IGTEL ha iniciado el proceso de desmantelamiento de las radios? ¿Qué podemos hacer? Sí, ha empezado a haber un cierre de algunas radios. Tengo entendido que ninguna ha sido en Oaxaca ni en Chiapas. Justamente porque sí hay un interés de este instituto de cerrar, no cerrar radios indígenas, ¿no? Eso sí es, como se van pronunciando, es decir, no queremos cerrar radios indígenas. Este, pues porque ya ha habido, pues este es el caso de Ñonga, ¿no? Que fue como una cosa muy fuerte, muy vergonzosa para la propia autoridad de una radio que está sirviendo a la comunidad. Entonces, pero bueno, pues sí, en cierre puede ser que se empiecen a dar en cualquier momento. Preguntaban qué hacer, pues yo creo que hay que, si la comunidad lo decide, pues empezar a ver cuál es el mecanismo para solicitar una concesión. Es decir, es un derecho, ¿no? No tienen por qué ni negártelo ni hacértela difícil, ¿no? Bien, Miguel Ángel Vázquez, vamos con estas preguntas. La primera es ¿se toma en cuenta la perspectiva de género en los medios de comunicación? Bueno, la respuesta es no, no se toma en cuenta. Yo me atrevería a preguntar más bien, ¿se toma en cuenta la perspectiva de género en el dictamen de la legislación que se va a discutir y a votar y a aprobar? También la respuesta es no. Cuando estuvimos trabajando en Oaxaca con las y los comunicadores indígenas y no indígenas, la propuesta que presentamos desde Oaxaca, una preocupación justamente iba en el sentido de los contenidos y la programación. En los contenidos y la programación insistimos en la propuesta que enviamos sobre la necesidad de que prevalezcan los derechos, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los pueblos afromexicanos, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad. Insistimos porque pensamos que uno de los temas más importantes de la legislación es el tema de la programación, de los contenidos, qué contenidos están transmitiendo los medios de comunicación. Y lo que tenemos en la actualidad son medios que promueven la violencia, el sexismo, la discriminación, etc. Yo creo que va a ser uno de los temas en los que tenemos que insistir en la nueva legislación. Que se retome la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en términos generales. Lo que conocemos de la propuesta del predictamen es que están poniendo especial atención en el tema de los contenidos para los niños y niñas. Y eso me parece importante. No sé cómo ve a Cedric, me parece importante que ponga especial énfasis en estos contenidos que se transmiten para los niños y niñas. Pero no dice nada de población con discapacidad, no dice nada de mujeres, no dice nada de pueblos indígenas y ahí yo creo que tenemos que insistir.